Hace más de seis décadas empezamos a describir esta historia. Desde entonces trabajamos por una transformación social sostenible e incluyente para que el bienestar sea colectivo e impacte positivamente la vida de nuestros trabajadores, sus familias y la comunidad. Nuestro propósito se sustenta en la confianza, la pasión por el cliente, el empoderamiento, la innovación, la responsabilidad y la sostenibilidad. En Confenalco Antioquia enfocamos nuestra relación con los clientes desde el bienestar físico, emocional, social, intelectual y económico con servicios de vivienda, recreación, bienestar personal y familiar, hoteles y agencia de viajes, formación, cultura y bibliotecas, créditos, agencia de empleo y subsidios. Escribimos una historia que nos acerque al futuro que anhelamos. ¡Gracias! ¡Gracias!